Náhuatl, metales, minerales y otros. Tepoztli, metal. Tétl, piedra. Teocuitlatl, excremento divino. Cóstic Teocuitlatl, oro. Iztac Teocuitlatl, plata. Tehuilotl, vidrio. Chalchívitl, jade. Tlazotetl, piedras preciosas. Tezontli, tezontle. Tlazotetl, turquesa. Iztlí, obsidiana. Tlazotetl, txapopotli, asfalto. Tlazotetl, txapopotli, asfalto. Tlazotetl, amóchitl, amóchitl, estaño. Tlazotetl, hastaño. Tlazotetl, tezontl. Tlazotetl, hastaño. Tízatl, jiz. Texotli, probablemente azurita. Texoxoctli, cierta piedra verde. Teotetl, azabache. Teqpatl, pedernal. Tezcalli, mármol. Tezcatetl, alabastro. Matlalitztli, o xiumatlalitztli, zafiro. Temetztli, plomo. Tlalxotl, cristal. Tlalxocotl, alumbre. Tlaijohananitztl, imán. Tlaijohananitztl, imán. Tlaijohanitztl, pezztli, pirita. Tlaijohanitztl, agatá. Tlaijohanitztl, jaspe. Tlaijohanitztl, tecostli. Tlaijohanitztl, ocre. Tlalxotl, comitztalxenztl, imán. realmente no tenemos esa seguridad totalmente pero es lo que es lo que tenemos y algunas de ellas actualmente siguen en uso otras no pues esto es lo que tenemos